Pero había... Yo me acuerdo haber visto. A ver, estoy revisando un momentito. Creo que no. Creo que no. Bueno, si no encuentro en esto, dentro de un momento que tenga tiempo libre, se los voy a ir subiendo. Y ya. Eso de momento. Listo. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ir explicando los datos, los parámetros más importantes que tienen que saber para la elaboración de su proyecto. Como ustedes ya saben, tienen hasta el día domingo para mandarme sus listas de tres a cuatro personas. En lo posible, ¿no? Hay algunos que me han estado contactando que me han dicho que no podían conseguir grupo, que algunos preferían hacer solos por X motivo. Yo les he dicho que hagan lo posible por intentar conseguir sus grupos, dos personas más, hasta el día domingo, ¿no? Tienen aquí ahorita el Meet. Igual vamos a aprovechar para que puedan armar sus grupos. Si no, si ustedes quieren y tal vez no pueden conseguir grupo, me mandan y hacemos un sorteo, ¿no? A modo de que ustedes se vayan conociendo. Ustedes puedan saber con qué personas van a trabajar igual en el futuro, ¿no? Porque es parte de cada uno de presentar ese compromiso. Ahora veremos parte por parte. Antes voy a estar abriendo la pantalla. La pizarra que casi siempre usamos. Vamos a tocar a lo mucho nueve puntos y vamos a implementar este semestre el uso del project. Y también voy a pedir que me manden en blog de notas su archivo que genere el tora cuando crean un documento, un cronograma de actividades. No hemos visto todavía, pero el lunes y el martes vamos a ver el uso, el desarrollo del diagrama de actividades, el cronograma de actividades. Me imagino que el día martes el ingeniero ya tendrá el proyecto. Les voy a explicar en la clase los APUs, los rendimientos, los costos, todo eso. Que enseguida también lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Entonces, a esto le llamaremos jueves nada más. Perfecto. Ahora, revisaremos el material. Por ejemplo, este es el cronograma .mpp, que es justamente algo de lo que les voy a pedir. Yo, por ejemplo, aquí tengo un cronograma que hice, que tengo de un proyecto anterior. Ustedes que más o menos ya están un poco familiarizados con lo que es el cronograma, el diagrama de actividades y todo eso. A ver, creo que esto no se puede ver bien por la resolución de la pantalla. Espero que no afecte la grabación. Tal vez la grabación se vea un poco mal justo en esta parte, pero espero que puedan apreciar en este momento. Perfecto. Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el proyecto de una renovación de sistema de agua potable, en donde se tienen los trabajos preliminares. Estos trabajos preliminares son instalación de faenas, letrero de obra, planteo y trazado. Entonces, si se fijan, se considera como una actividad principal, tal vez hasta podríamos decir total, justamente a lo que son los trabajos preliminares. Y todas estas actividades pues tienen una duración hasta esta parte de aquí. Después tenemos la parte del tanque elevado, el movimiento de tierras, hasta donde se considera lo que son los trabajos preliminares. Y toda esa parte, incluso esta parte está con un pequeño error, porque esto está considerando como el total del trabajo. Estos trabajos preliminares no deberían ser los trabajos preliminares. Eso debería ser el proyecto como tal. Entonces, esto le podríamos poner nosotros la lista de ítems. Y este realmente sería el proyecto de renovación. Algo así lo pondremos. Es como un ejemplo. Aquí ustedes van a poder poner la duración de días totales. Es algo que ustedes van a saber igual cuando hagan su proyecto, porque van a saber cuánto dura cada una de sus actividades. Y, correspondientemente, para cada ítem van a tener una duración de días. Si se fijan, en esta columna de aquí dice actividades predecesoras. Entonces, yo me fijo de que el replanteo y trazado es predecesora a la instalación del letrero de obra. Y justamente es lo que se puede apreciar en esta parte de aquí. Tenemos como actividades principales los símbolos que son en negro, que son como cortantes largas. Y lo que está en color azul, que son las actividades que van a ser secuenciales. Entonces, las actividades principales van a ser para nosotros estos que están en negrito. Y las complementarias son estas de aquí. Porque si no hacemos, por ejemplo, el movimiento de tierras, no podemos hacer el tendido de tuberías. Después, procedente a eso, tenemos que colocar los accesorios, todo eso. Y de 100 vamos a rellenar. Ahora, aquí también hay otro concepto que es rellenar por partes, ¿no? Porque no vamos a excavar dos cuadras y no vamos a ir tapando. Mientras vayamos colocando los accesorios, sellando las cruces, vamos a ir rellenando, ¿no? Porque no podemos dejar todo eso abierto o expuesto hasta que se acabe todito, ¿no? Entonces, secuencialmente, eso ya son cosas que van en las especificaciones técnicas. Bueno, eso más que todo para ver, que ustedes van a ver que se puede armar. No creo que nuestro proyecto que vamos a realizar este semestre en la materia vaya a tener más de 20 ítems. Esto, la verdad, es que tiene bastantes ítems. Quitando los trabajos de relleno, pruebas, todo lo que está en verde, deben ser unos 60, 40, 50 ítems, todo eso. Tal vez un poquito más, ¿no? Como pueden ver, pero muchos son repetitivos. Entonces, por eso, si a pesar de que tenemos 100 filas, por eso es que yo les digo de que tenemos más o menos 50, 40 ítems, en todo eso. Y se puede armar lo que viene siendo este cronograma que ya vendría a ser, ¿no?, de actividades. Donde nos dicen de que tiene una duración total de 112 días. Está empezando un lunes, por ejemplo, 28 de... que es el 28 de diciembre del 2020 y esto acabaría el 1 de marzo de junio del 2021, ¿no? Entonces, tiene el total de días, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Luego, aquí pueden ver las actividades predecesoras. Si es una actividad principal, entonces esta no va a tener esa condicionante, por ejemplo. ¿No? Igual esto hemos dividido por cuarteles. Por ejemplo, el anterior proyecto que realizamos en esta materia, igual fue un... Bueno, para comentarles, ¿no? Igual el proyecto de este semestre va a ser un puente vehicular. El anterior semestre... Bueno, el anterior, no me acuerdo si fue el año pasado o hace un semestre, hicimos el proyecto de un puente vehicular de vigas de hormigón pretensado y era de una longitud de 20 metros, ¿no? Entonces, ya habían otras condicionantes que las vigas ya se fabricaban ahí mismo, el INGE les daba los rendimientos y todo eso, ¿no? Entonces, ya van a poder distinguir sus actividades principales, las actividades secuenciales y lo más importante, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué hemos distinguido cuarteles? Y es algo que hemos hecho igual en el anterior proyecto. Porque teníamos una cantidad de mano de obra limitada. O sea, teníamos una cantidad de 40 obreros. Entonces, ahí ya tenemos que distribuir nuestro personal. Se dan proyectos a veces en los que, pues, la mano de obra es indefinida, es indeterminada. Entonces, podemos hacer trabajar a la cantidad de personal que nosotros queramos y no tenemos que dividir en cuarteles, como se dice, ¿no? A nuestra cantidad de trabajadores. Bueno, como serían cuadrillas de trabajo, mejor explicado. Si tenemos 40 trabajadores en total, 10 pueden ir a una cosa, 10 pueden ir a otra cosa. Entonces, así es como nosotros vamos a ir dividiendo eso. Y lo voy a cambiar a la resolución para que la grabación no se haya afectado mucho. Pero al menos para que ustedes hayan podido ver. Seguro esa parte se va a grabar más. Pero bueno, no es muy importante, ¿no? Eso desde el punto de vista del proyecto. Eso es lo que vamos a hacer tanto el día lunes como el día martes. Y también vamos a hacer la explicación en el Tor. Ya, es uno de los puntos más importantes. Aquí, también en la parte del material, les dejo este cronograma como ejemplo para que ustedes lo puedan revisar. Aquí también les dejo este Excel, ¿no? Que es el de análisis de precios unitarios. Yo lo tengo aquí. Entonces, los revisaremos. Tal vez muchos de los ítems que les va a dar el INGE, tal vez muchos de los ítems que vayamos a ver, ¿no? En esta elaboración de este proyecto, no vayan a estar aquí. Pero más que seguro que van a tener el rendimiento, el IVA, la mano de obra, las cargas sociales, que es lo más importante. Por ejemplo, aquí tenemos en el ítem número uno, demolición de muro de adobe. Aquí igual tienen el tipo de cambio para que puedan ver que es en dólares. Entonces, hace tres años, pues era 6.99. Creo que está 6.96, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podemos ir viendo. Eso pueden cambiar. Esto está con la fecha del día de hoy. Es una fórmula, ¿no? Que si ustedes colocan igual hoy y abren y ciezan paréntesis, siempre les va a mostrar la fecha actual. Luego, aquí tienen, ¿no? Para una demolición de un muro de adobe, pues no necesitamos materiales. Lo único que necesitamos es la mano de obra, que es el peón. ¿En qué unidad va a estar dado el trabajo? En horas. ¿Cuántas horas? 5. ¿Cuánto es el precio unitario? O sea, ¿cuánto se le paga por cada hora? Es 8 bolivianos. 5 por 8 va a ser 40, ¿no? Ese es el parcial del anexo B, que es la mano de obra. Luego tenemos en el anexo C, D y E, lo que vienen siendo las cargas sociales, el IVA de la mano de obra y un subtotal correspondientemente. Las cargas sociales se consideran de 55, actualmente creo que es de 60 a 70, eso lo vamos a ir actualizando, que es 55% de B, aquí nos está diciendo, que es este valor de aquí. 55.5% de 40, como le podríamos decir, ¿no? Y la fórmula de aquí justamente está haciendo eso, está multiplicando esto por esto y está dividiendo entre 100, porque esto está en porcentaje. Luego el IVA de la mano de obra es el 15% alrededor, ¿no? A veces es más de B más C, entonces si nos fijamos que esto está planillado, está hecho eso, ¿no? Entonces está multiplicando esto y está sumando correspondientemente y está haciendo la división entre 100. Entonces aquí todo ya está planillado. Tal vez los únicos valores que pueden aumentar o cambiar son estos de aquí, ¿no? Y tal vez agregar en materiales, como puede ser otro ítem, etcétera. Se tiene un subtotal, que esta es la suma de estos dos, y luego se tiene un total de mano de obra, que va a ser la suma del anexo B más el subtotal, ¿no? Y eso nos da el total para lo que es la mano de obra. Entonces, considerando las cargas sociales, iba mano de obra. Considerando la mano de obra y todas esas cargas sociales, correspondientemente se tiene de que de momento va valiendo 80, 71 bolivianos, ¿no? Ahora nos dicen equipo de maquinaria y herramienta. Pues como es una demolición de un solo peón que va a usar un combo y todo eso, entonces no tenemos maquinaria. Ahora las herramientas, por ejemplo, siempre va a ser el 6% de B. Por ejemplo, es el 6% de 40. ¿Eso cuánto es? 2.40 bolivianos. Esto a veces, dependiendo del tipo de ítem, puede variar entre 10, 12, por ejemplo, si va a necesitar un combo, o sea, cosas extras. Aparte, por lo general, ellos son los que tienen sus herramientas. Ellos ya vienen con eso. Esto se considera como un valor por si acaso, por ejemplo, ¿no? Es algo que tenemos que considerar porque cuando vamos a ir por la Calatayud o vamos a contratar, ellos tienen su equipo, su maletincito, su mochilita, tienen todo. Pues a veces hay que dar, ¿no? Entonces siempre se considera esto como 6 hasta un máximo de 12. 6 vamos a manejar de momento. Y eso es lo que se tiene como un valor por si acaso. Ahora tenemos total del equipo, simplemente es G más H, que es G, es el total del equipo de maquinaria, pero como no tenemos, simplemente sumamos la maquinaria. Entonces esto va a ser igual a esto más esto. Y así es como tenemos este valor solamente aquí porque no tenemos maquinaria. Ahora, gastos generales. Pues estos gastos generales son más o menos los... Por ejemplo, a veces uno tiene que considerar siempre esos valores de salva, como nos podemos quedar a veces sin combustible, sin gasolina, y pues se tiene que considerar un valor, digamos, extra aquí. Lo más normal es ver de un 10 a un 15%. Y como sabemos o como tenemos que estar acostumbrados, es siempre ver el valor máximo, ¿no? Porque a veces pueden pasar tantas cosas que nosotros no sabemos. Y bueno, ¿no? Esto va a ser el 15% de A más I más F. Ahora, F es lo que viene siendo el total de mano de obra. Y es el total de equipo de herramientas. Y A vendría a ser, ¿no? Los materiales. Pero aquí no tenemos para materiales. No puede ser que en otro ítem, que enseguida vamos a ver, vamos a tener valores para aquí. Y esto es lo que hace disparar a veces el valor del A, porque se considera cemento, clavos, arena, encofrado, todo lo que tiene que ver con una elaboración, por ejemplo, de un muro, de una columna, algo por el estilo. Después los impuestos. Ah, sí, como les decía, nuestros gastos generales es la multiplicación de ese porcentaje por esa suma. Y se tiene un valor total. Después se tiene la utilidad, que esta es la ganancia, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a ganar. Aquí estamos siendo un poquito más discrecios. Estamos poniendo 5. A veces se pone 10. A veces se pone 13, etcétera. No lo vamos a dejar con el 5 que estaba. Estos ya son parámetros que vamos a considerar luego. O tal vez el INGE les vaya a decir, ¿no? Si no, vamos a adoptar valores generales. Entonces, tenía parte de la bibliografía del material que se ve en construcción de edificios. Voy a ver si lo puedo conseguir. Y también el ingeniero Marcelo es el que explica bien esta parte, ¿no? Entonces, eso también nos va a servir de guía para poder ver y para que ustedes tengan una idea, igual cuando lleguen a esa parte. Él también acostumbra hacer una modificación en esta parte, porque si se mira en esta planilla, no tiene para lo que viene siendo una descripción de ¿qué pasa si aquí yo voy a considerar 5 peones, no? Sería 5 por un total y entonces hace una pequeña modificación en su planilla, donde si va a trabajar con, por ejemplo, 5 peones o 4 peones, ya va a estar planillado todo eso, ¿no? Pero también, como les digo, eso va dentro de las especificaciones técnicas, pero si ya queremos tener un APU con esa cantidad de obreros, pues también se puede hacer. Y es así como él resuelve, ¿no? Entonces voy a buscar, voy a investigar y les voy a ir compartiendo ese conocimiento. Después de la utilidad, se tienen lo que vienen siendo los impuestos de las transacciones, ¿no? Lo que se conoce como los ITs, que por lo general es el 3% de A más F más I más J más K. Y nosotros ya sabemos qué significa cada uno eso, que es la utilidad, que son los gastos generales, que es el total de mano de obra, etcétera, etcétera. Ahora se tiene el total del ítem en Bolivia. Entonces aquí, por ejemplo, ya nos dicen que el parámetro M es el total y esta es la suma de todos los que son los totales, ¿no? Aquí vemos que tenemos la utilidad, más los gastos generales, más el IT, más el total del equipo de maquinaria y herramientas, más el total de la mano de obra. Y en caso de que tuviéramos materiales, pues también se considera eso, ¿no? Y bueno, eso sería el análisis del precio unitario para este ítem, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que es realmente alboroto de estos parámetros, puede ser cuánto le vamos a pagar y cuántas obras van a ser las que va a trabajar, ¿no? Entonces, en base a eso, ya se plantea el rendimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo pedir en un caso, o se puede calcular, por ejemplo, podemos calcular el rendimiento, por ejemplo, de excavación, de terreno semiduro, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los mejores ejemplos. Por ejemplo, semiduro, esto se puede partir en dos. Podemos tener aquí lo que es la parte de duro, porque casi nunca vas a encontrar algo así, y entonces vas a tener terreno blando, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento para el terreno blando es, por ejemplo, tres metros cúbicos, vamos a colocar aquí tres metros cúbicos por hora, por ejemplo. Eso es aproximadamente lo que puede... No, en una hora no, esto es en un día, creo. No me acuerdo, no tengo el dato muy al tanto, pero vamos a asumir así, ¿no? O si es que alguien lo tiene o se acuerda, me puede decir. Pero se tiene de que más o menos el rendimiento de un obrero, de un peón, en un día de trabajo que puede excavar tres metros cúbicos por día, ¿no? Pero nosotros ya sabemos de que un día de trabajo equivale a ocho horas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, para el terreno duro, pues es dos metros cúbicos por día. No sé si esto es día u hora, lo vamos a corregir luego en otra oportunidad. Igual ya sabemos de que un día son ocho horas de trabajo, ¿no? Entonces, para sacar un promedio se tiene la excavación del terreno semiduro. Podemos sacar un promedio y podemos decir de que este va a ser de 2,5. Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto me va a costar, cuánto voy a tardar en excavar, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Con mis cómputos métricos y con todo el análisis de proyecto que yo voy a hacer, me sale un total de excavación que puede ser de 40 metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto va a ser de qué? Esto podemos considerar de terreno semiduro, como habíamos dicho. Entonces, yo sé cuánto es el rendimiento que aquí lo acabo de encontrar por este pequeño análisis simple que he hecho. Entonces, ¿qué voy a gastar? Aquí voy a gastar los 40 metros cúbicos, ¿verdad? Ahora, yo sé de que un obrero es lo que tarda en hacer esto. Entonces, ya a partir de esto yo puedo sacar la cantidad de obreros que voy a necesitar para hacer esto en X tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo 10 días o no, 10 días es mucho. Por ejemplo, puedo hacer esto en 5 días. O sea, me dan... Tienes que excavar 40 metros cúbicos en 5 días. Ahora, ¿yo cuánto sé que son 5 días? Son 40 horas. ¿Por qué? Porque un día son 8 horas. En total tengo 40 horas de trabajo para excavar esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer una conversión tal de que vamos a encontrar ese resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos 40 metros cúbicos totales para excavar. Ahora, yo quiero encontrar el total de mano de obra, pero me están diciendo de que tengo esta limitante. Entonces, ¿yo cuánto sé que va a tardar un obrero en excavar? Por ejemplo, voy a colocar aquí para que pueda simplificar esto. ¿Qué es lo que necesito? Necesito tachar metro cúbico con metro cúbico aquí. Entonces, lo que voy a terminar encontrando van a ser esos días. Entonces, ¿qué voy a tener? Que se tardan los 2,5 metros cúbicos, por ejemplo, en excavar, en 8 horas, ¿no? Que es un día en pocas palabras. Entonces, voy a tachar metros cúbicos con metros cúbicos, y me va a quedar simplemente el total de horas que yo podría tardar. Que, por ejemplo, aquí puede ser ese total. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Aquí tenemos, en realidad, el valor de... Listo. Aquí tenemos el valor de 40 por lo que vendría siendo 8 sobre 2,5. Entonces, eso nos sale un total de 128 horas. ¿Verdad? Ahora, sí, son 128 horas, ¿no? Entonces, es el total que yo voy a tardar. Si simplemente trabajaría con un peón, porque yo sé de que voy a excavar estos 2,5 metros cúbicos por día solamente con uno. Entonces, si yo multiplico estos 2,5 por otro factor que puede ser, por ejemplo, 2, 2 por 2,5, ¿cuánto es? Es 5, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir colocando aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya es donde nosotros vamos a hacer ese análisis para ver cuánto sería lo que nosotros vamos a ir para... Ahora, por ejemplo, se han vuelto 64 horas. Ya no es 128. Ahora, trabajando con dos obreros, hemos llegado a 64 horas. Pero lo que me están exigiendo es 40. Entonces, lo que voy a hacer yo es multiplicar este valor por 3. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a dar igual y he llegado al valor de 42.6, ¿no? 42.7, que esto lo tenemos que redondear directamente a 43 horas. Me están faltando 3 horas. Entonces, no me pueden faltar 3 horas. Le vamos a meter un trabajador más, no más. Es mejor que me sobre tiempo a que me falte. Entonces, con esto ya llegamos a un total de 32 horas. Ahora, 4 obreros para excavar los 40 metros cúbicos y voy a tardar 32 horas. Incluso me estoy ausando 8 horas, considerando que tienen este rendimiento y esta cantidad de trabajadores. Así es como tal vez estoy optimizando 8 horas y 8 horas me estoy ausando un día. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 5 días para trabajar, que son 40 horas, yo en realidad voy a acabarlo en 4 días, lo que serían 32 horas. Y ustedes ya saben que siempre hay que optimizar eso. Mientras menos tiempo tardemos en ejecutar algo, es mucho mejor. Entonces, esto ya es parte del análisis que ustedes también van a hacer, viendo sus cómputos métricos. Es lo bonito sacar estos rendimientos, todo eso. No, entonces, espero que la explicación haya quedado clara. Esto más que todo para ver lo que son los rendimientos. Y siempre me gusta tomar este ejemplo que es la excavación de un terreno semiduro. Se puede tener también para demoliciones, ¿no? Los rendimientos. Se puede también sacar rendimientos para excavaciones, pero con maquinaria. Eso ya también tiene que ver con cargueos, movimiento de diez, curva, más, o sea, un montón de cosas que no creo que vayamos a hacer. Pero es parte de todo eso, esta explicación es lo más básico y lo más importante que tenemos que saber, ¿no? Jugar con los rendimientos, la cantidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tuviera personal limitado, por ejemplo, yo tuviera, qué sé yo, 50 obreros, para realizar esta actividad, que me imagino que excavación va a ser una actividad principal, yo voy a disponer para estos cuatro días, mientras se pueden estar haciendo otros preparativos de mis 50 obreros, voy a requerir cuánto cuatro obreros, para destinarlos a lo que vendría siendo la excavación de esos 40 metros cúbicos en cuatro días. Ya no cinco. Entonces, me estoy ahogando un día. Y todo ese análisis es previo, ¿no? Porque a veces te dicen, cuando te encargan de ejecutar el proyecto, la obra, generalmente el proyecto va a estar considerado para las peores condiciones. Por eso también se considera un valor amplio en los gastos generales, en esas cosas, porque son valores que están imprevistos, ¿no? En lo que estábamos explicando aquí en el Excel. Esta parte de gastos generales abarca justamente eso, ¿no? Entonces, el proyecto sí puede tener un presupuesto de 37 millones, incluso, y esto es algo, ¿verdad? Podemos hacer que esos 37 millones se vuelvan 36 millones, optimizando tal vez un poco el proyecto que ya nos han dado. O en las condiciones más adecuadas, más óptimas. Porque esto también está considerando que tal vez haya feriados, tal vez haya bloqueos en el país, problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que no se pasan. Que nos pasan y que, pues, está fuera de nuestro alcance, ¿no? Poder arreglarlo. Y siempre se considera un valor en el peor de los casos, ¿no? Entonces, a veces se puede optimizar eso, y ese dinero, pues, se tendría que devolver, o se tendría que destinar como un bono a los trabajadores, a todo el personal, pero eso es algo que no pasa, ¿no? Porque, bueno, por evitar otro tipo de comentarios, ¿no? La corrupción en el país y todo eso. Pero esos son los rendimientos que es lo más importante poder sacar, ¿no? Esta cantidad de obreros, la cantidad de días, todo eso. Y ya sabemos, por ejemplo, para la cantidad que tenemos que excavar, con el rendimiento que tenemos por persona, con la cantidad de horas que va a trabajar esa persona, y nos dan, por ejemplo, un total, porque esto sí vamos a sacar, o pueden ser, por ejemplo, 120 metros cúbicos, ¿no? Entonces, es simplemente desemplazar datos, ver cuánto tiempo nos dan, o el tiempo de ejecución, y ver cuántos obreros van a ir. Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Así como yo lo he hecho, lo tenemos que hacer así. Si hubieran alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, hasta ahora lo que se ha explicado es respecto tal vez al rendimiento. ¿Todo está claro? Quisiera escucharle a alguien, o si pudiera escribir en el chat de la llamada. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y eso para explicar lo que es parte de los rendimientos, ¿no? Bueno, seguiremos viendo parte del material, y como les decía, no he podido encontrar las revistas, pero si lo encuentro, lo voy a subir aquí. Y viendo otro, por ejemplo, a ver, veremos lo que son movimientos de tierras, que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces aquí, y por ejemplo, si se fijan, yo les he mandado, y estos tienen errores, cazapales de escritura, entonces yo esperaría que ustedes los vayan corrigiendo, los que van a usar. Esto a mí me lo han pasado cuando yo vi la materia de tecnología de los materiales de construcción, yo no me acuerdo cuándo lo vi, pero el auxiliar nos lo pasó. Y tenía estos sesores ortográficos a propósito para que ustedes lo vayan corrigiendo. Por ejemplo, albañil puede estar con UV, aquí dice acudante en vez de ayudante. Entonces él lo hizo a propósito para que nosotros cosijamos, ¿no? Veremos qué pasa con parte de las excavaciones. Por ejemplo, aquí creo que no habían algunos que eran con maquinaria, pero por ejemplo, aquí se tiene excavación en roca, cuando se usa dinamita, nitrato, guía, fulminantes, nunca lo había visto, pero hay esto. Excavación con retroexcavadoras, por ejemplo, aquí ya tienen un ayudante, un especialista, y aquí ven que en el apartado de equipo de maquinaria y aislamiento ya se tiene una retroexcavadora y una volqueta, como ya saben, todo está mal escrito, y se tienen, ¿no?, los rendimientos, por ejemplo. La volqueta va a estar en metros cúbicos porque va a ser lo que se le va a entregar, es de un cubo, raro que sea de un cubo nomás, y esto es el tiempo que va a trabajar la retroexcavadora. Ahora aquí también se tiene el precio por hora y se tiene la cantidad de horas que va a trabajar, que son 0,05 horas, eso en minutos no sé cuánto será. Y aquí tenemos en metros cúbicos por esto cuánto nos va a cobrar y se tiene un total, por ejemplo. Y ahí, como pueden ver, siento que alguito está tal vez aquí mal porque no puede salir tan barato. A ver, veremos. 3,24, 26. Por ejemplo, aquí nos está sumando el valor de g, como pueden ver. No se está considerando el total de maquinaria. Ah, sí, sí. ¿Qué se está considerando? ¿Qué es raro? Sí. Ah, es que no se tiene material, es simplemente costo de la maquinaria. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que hacerle trabajar una hora, por ejemplo, ¿a cuánto sube? Aquí sí se dispara el valor, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Claro que esté 0,05 horas. Eso ya depende de cuánto tiempo es el que le vamos a hacer trabajar. Puede que vaya a trabajar dos horas, entonces el valor dispara, ¿no? Depende de esos factores exactamente. Y, por ejemplo, tal vez manejemos volquetas de dos, tres cubos, que es lo más normal y trabajemos una hora. Entonces esto ya se dispara. ¿No? Entonces son los parámetros que nos van a decir, por ejemplo, cuánto va a costar, cuánto va a trabajar. Ahora, por ejemplo, el ayudante y el especialista por lo general van a trabajar lo mismo que va a trabajar esta centroexcavadora, ¿no? Si este va a trabajar una hora, una hora, esto, uno y esto es de tres cubos, el valor se dispara de igual forma, ¿no? Entonces tenemos que considerar todos esos parámetros. El momento lo vamos a dejar como estado. Y así se tiene todos los APUs, tienen, por ejemplo, si es que van a hacer otro tipo de proyectos, tienen para obra gruesa, para obra fina, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y también tienen un apartado de trabajos de acabado, lo que es jardinería exteriores, vías de acceso y otros, ¿no? Por ejemplo, puede aquí, por ejemplo, es un tabique nafu de placa de yeso, esto la verdad no me suena, no sé qué será, pero lo han considerado como otro, o sea, no venía en las revistas. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede, cuál puede ser el mejor ejemplo de esto? Cuando ustedes hacían su proyecto en Tecno, tenían que colocar una puerta de fierro, por ejemplo, ¿no? Un enrejado y eso no hay en las revistas. Entonces, ¿qué les decía el Inge o su auxiliar? No sé quién habrá sido. Les decía, vayan a averiguar a la fecetería cuánto les puede costar y ustedes crean el ítem de eso, colocan materiales y un costo directo. Es lo mismo para la instalación de faenas, por ejemplo. Si no vamos a hacer un valor directo, no vamos a hacer un detallado, podemos colocar un valor directo, por ejemplo. aquí, aquí, por ejemplo, nos dicen cargas sociales, un peón, no nos dicen los materiales, pero aquí lo que se hace es colocar, ¿no? Podemos colocar una caseta de aislamiento o vivienda, por ejemplo, ¿no? Porque en la instalación de faenas vamos a tener tanto una caseta de aislamiento que es para los materiales, los que no tienen que llegar a agua, etcétera, etcétera, y una vivienda. Y si no queremos hacer desglose a detalle, esto nos puede costar 500, por ejemplo, y esto nos puede costar 400. Entonces, eso es lo general que se hace en esa parte. Eso es justamente para ítems que no están especificados y tal vez requiere una especificación técnica aparte, ¿no? Eso sería dentro de esta parte de APUS, espero que les vaya a servir, hagan las correcciones porque yo también me voy a fijar en esto cuando ustedes me entreguen. Devisando el otro del material, aquí yo, por ejemplo, les dejé un video que es este de aquí, que es para la descarga e instalación del project. Yo les recomiendo de que lo vean a detalle porque se usa un instalador y todo. Ahora, donde generalmente se tiene problemas es en los acortadores y en la descarga de los archivos. Ahora, hay muchos también que no saben a veces de cuántos bits es su computadora. Yo, por ejemplo, me voy a mi carpeta, me fijo en este equipo, le hago propiedades, se me va a habilitar la configuración y aquí, en este tipo de sistema. Sistema operativo 64 bits, no por 64. Entonces, yo, si me fijo que es de 64 bits mi compu, en caso de ustedes, descargo el de aquí, el de Mediafire, siempre es más recomendado, incluso para saltar el acortador, tienen que esperar 5 segundos, esperan, dan clic, lo cierran, vuelven a dar clic y hacen clic en esta parte de aquí. Y esto es lo que tienen que descargar, que son 416 megas. Luego, ¿qué más tienen que descargar? El activador, que es esto de aquí. Igual, les va a mandar al mismo lugar, tienen que esperar 3 segundos, le dan clic aquí, cierran la ventana nueva y abren la publicidad y ahí se va a empezar a descargar. Ahora, ¿qué también es requisito que ustedes conozcan? En el video les dice una contraseña que es de programas virtuales, todo esto, ustedes le dan Control-C, por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo, me fijo lo que acabo de descargar, yo, por ejemplo, lo quiero extraer aquí, ahí me va a pedir esa contraseña, yo le pego y se va a extraer, se va a descomprimir, va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y luego, se fijan cómo hacer la parte del activador, que yo, la verdad, no lo he visto, no lo he visto tan bien el video, pero algo así hice yo también cuando me instalé mi proyecto. Ahora, tal vez muchos no quieren hacer esto, se van a la Jordán, que hay un montón de técnicos que se lo instalan en un programa por 10 pesitos y eso, ¿no? Y si no, aquí tienen el material y que los devisen. Después, aquí, por ejemplo, tenemos el proyecto que yo hice cuando vencí la materia, que en ese momento era el proyecto de un tanque de agua elevada, ¿no? Aquí está el nombre de mi compañero, pero como no tengo su consentimiento, no lo coloqué. Justamente tienen los puntos de introducción, objetivos, eso lo vamos a ver enseguida a detalle y esto les va a servir. Aquí, por ejemplo, este proyecto tiene una nota de 89, se puede mejorar porque aquí les voy a ir diciendo los detalles, ¿no? ¿Qué es la introducción? Y lo vamos a ver cuando expliquemos aquí. Tienen los objetivos, objetivo general, específico, que son muchas de las cosas igual que les voy a pedir, es similar a esto porque creo yo que es el mejor formato para entregar. Lista de ítems, justamente aquí tenemos, ¿no? Para el análisis de precios unitarios, para el tanque de agua, ítem número uno, que es instalación de faenas, y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La instalación tiene un total de 3,000 bolivianos. Se considera un peón que va a trabajar tanto, tanto. Aquí, por ejemplo, no teníamos una cantidad de mano de obra, entonces no colocamos esos valores. Las cargas sociales pueden ver que han cambiado a 60, el IVA es 13, las herramientas, gastos, utilidades de 10, esto es 3, antes era 3.09, y aquí se tiene el total de litro. Luego, por ejemplo, limpieza y replanteo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos combinado lo que es la limpieza y el replanteo, no me acuerdo por qué, pero debería ser replanteo y trazado, creo yo. Esto lo hicimos una noche antes, la verdad es que no teníamos mucho tiempo, pero como les digo, tiene algunos errores y se puede mejorar, ¿no? Y se tiene el total, después se tiene la excavación manual de terreno semiduro, como les estaba diciendo, ¿no? Se va a tener luego el rendimiento, cuánto le estás pagando, cuántas horas va a trabajar, y se tiene un total. Y así es como sigue todo este desglose de lo que vienen siendo los APUs, pues algo que van a ser similar a ustedes, y después vienen los cómputos métricos, ¿no? ¿Qué es lo que viene siendo un computo métrico? Sacar el total en área, por ejemplo. Ustedes ya saben de que se tiene que tener la unidad del ítem, por ejemplo, la excavación siempre va a estar en metros cúbicos, entonces, de terreno semiduro, viendo nuestro plano y demás, tenemos de que se tiene un alto de 2,2, un largo de 1, un ancho de 1, entonces se multiplica, esto es para la zapata, por ejemplo, no tenía pilotes, a pesar de que son dos metros de excavación, pero se tenía una fundación bastante maciza, ¿no? ¿Y cuántas veces eran? Eran cuatro, entonces teníamos cuatro zapatas, el parcial es de 2,2, que es este que hemos sacado de aquí, y el total es de 8,8, ¿no? Después se tiene el vaciado de fundaciones de zapatas y las columnas bajas, y se tiene para el hormigonado uno, ¿cuánto? Para las zapatas, para las columnas y para el relleno, y este relleno eran más que todo como esos, como esas galletitas que le colocan abajo, porque cuando uno hace la excavación, por ejemplo, a mano, o manda a hacer la excavación, ¿no? Vamos a explicar esto, cuando uno manda a hacer la excavación a mano, pues el terreno casi siempre va a quedar de esta forma, ¿no? Nunca va a quedar completamente plano, entonces lo que se hace es colocar una serie de tipo galletitas de hormigón, como se les dice, algo así como cubitos, y lo que se espera es de que quede lo más, lo más plano posible, ¿no? A comparación de lo que está. Entonces se considera a veces como hormigón de relleno o un hormigón pobre si no son estas galletitas. Y eso sería, ¿no? Ahora vamos a continuar viendo la parte del material y entonces sí van a ir haciendo sus computos métricos. Luego van a tener el análisis del proyecto que es decir, ¿no? De tanto a tanto van a tener ustedes su, van a tener su diagrama que van a ser a mano, como les voy a mostrar enseguida, y me pueden decir, ¿no? De la actividad, como aquí dice, de 2 a 5, de 4 a 8, por así decirlo, no son actividades que pueden ser simultáneas o ficticias. Este es el análisis que yo hice, por ejemplo, porque yo determiné otro tipo de actividad que eran las complementarias aparte de las simultáneas y las principales, que como tenemos una cantidad indeterminada de manos de obra, podemos estar mandando a hacer el encofrado, a hacer, por ejemplo, las bases de fierro, o sea, todo eso, ¿no? Y aquí ya está explicado todo eso, que es el análisis propio, ¿no? Y algo que también falta aquí que les voy a mandar a hacer es el presupuesto general, igual, porque tenemos que tener una idea de cuánto va a valer. ¿Y qué es el presupuesto general? Es simplemente la multiplicación de este valor en cómputo métrico por el APU. Es decir, que si yo tengo el ítem, por ejemplo, aquí de instalación de faenas, que solamente voy a tener uno, que me dice aquí el total es uno, y yo me fijo cuánto he sacado aquí, que era 5.000 creo, me acuerdo, 3, 2, 1, debería ser de este de aquí, 1 por 4.578, entonces va a seguir siendo 4.578 bolivianos. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo 40 metros cúbicos de excavación, me fijo cuánto vale la excavación y multiplico esos 40 por el costo, y así voy a tener el costo del total, ¿no? No voy a tener simplemente de un metro cúbico, porque entendamos o espero que ya tengan claro el concepto del APU, que esta planilla, esto es sólo para una unidad, o sea, un metro cuadrado, en este caso, de pintura del TAM. Y esto es lo que me cuesta pintar un metro cuadrado, con pintura especial y todo eso, ¿no? Y ahora yo voy a saber cuántos metros cuadrados voy a tener que pintar aquí, y aquí, por ejemplo, era pintura, son 26 metros cuadrados, entonces 26.47 tengo que multiplicar por lo que es la pintura que estaba aquí arriba, entonces 26.47 por 200, entonces ese va a ser el total de pintura. Listo, entonces así es, y la suma de todos esos valores me va a dar el presupuesto y también se acostumbra a mostrar tanto en bolivianos como en dólares, y es lo que vamos a ver enseguida. Luego se tienen los planos, el cronograma de actividades y el diagrama de actividades. Aquí, por ejemplo, podemos ver el plano, vista de perfil y vista de planta desde arriba, y luego podemos ver un esquema, un modelado en 3D un poco más realista, por así decirlo, y luego tenemos aquí el diagrama de actividades, que ustedes lo van a ver un poquito más a detalle, se consideran los tiempos de ejecución, se tienen las holguras totales, se tiene todo, se tiene todo, aquí también tiene que tener su leyenda que les va a decir cuál es la ruta simultánea, complementaria, directa y la actividad, luego tienen el cronograma porque del diagrama tienen que pasar ustedes al cronograma y esto, por ejemplo, lo hacíamos en Excel donde teníamos el ítem, la actividad, como pueden ver eran 13 ítems, se trabaja por semanas y aquí es donde uno decide si trabajar sábados y domingos, en este caso sí, trabajamos sábados y domingos y teníamos dos semanas casi para hacer, que era el tiempo límite y aquí en la leyenda se tiene cuáles son las actividades principales, la cantidad de días y todo eso. Entonces tienen aquí el proyecto que yo realicé, como les digo, se puede mejorar, no es algo que esté hecho perfecto, pero les puede servir como guía porque muchos me estaban pidiendo. Ahora yo lo que espero es que ustedes en sus propias palabras puedan interpretar todo esto, no estoy esperando porque yo lo voy a revisar, yo lo voy a leer a detalle, no voy a esperar que lo mismo que yo he puesto aquí o gran parte de lo que yo he puesto aquí ustedes también pongan, tiene que salir de su propio criterio, no tiene que salir de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes dicen y ahora vamos a ir con los puntos que va a englobar nuestro proyecto, ¿no? Que es lo más importante. Le podemos decir formato que vamos a tener en cada hoja, bueno, primero vamos a tener una carátula, ¿no? En esta carátula tiene que estar que es lo más importante, los nombres de los integrantes, a pesar de que me lo van a hacer la entrega virtual, yo tengo que ver quiénes son las personas que están ahí, eso es lo más importante, ustedes ya pueden colocar nombres de docente, auxiliar fechas, esos ya son detalles, pero estos nombres de los integrantes y esto tiene que estar ordenado alfabéticamente por apelidos y nombres, lo más importante. Después de la carátula, el formato para cada hoja tiene que ser hoja de cálculo. Ahora yo sé que tal vez muchos no tienen impresora para colocar el encabezado, que aquí diga, que aquí esté el FCIT, aquí esté el logo de la UNS, aquí que diga docente, integrantes, sé que tal vez no muchos tienen esa facilidad, entonces me basta que en la parte superior de cada hoja me coloquen simplemente sus apellidos y nombres, aquí por ejemplo integrantes, que es lo más importante y integrantes, luego materia, proyecto, algo así, pero lo más importante es que en cada hoja tiene que estar algo así. Con integrantes luego vamos a colocar aquí proyecto, por ejemplo, que es el que vamos a ver que es del puente, proyecto, después la fecha y lo otro más importante que es el número de hoja, ¿no? Me digan, hoja, tantos de tantos, para saber el total de hojas viendo, etcétera, etcétera. Eso no, para el formato, cada hoja después de la carátula tiene que tener este formato. Listo, se tiene el formato para cada hoja y ahora vamos a ver a detalle qué es lo que vamos a tener en cada una de las demás hojas. Vamos a partir teniendo un índice. Eso es algo indispensable en cada proyecto porque me tienen que decir, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a ver, por ejemplo, introducción y eso tiene que estar explicado así en la hoja 1, por ejemplo, ¿no? Hoja 1. Después me pueden decir, qué sé yo, objetivos y también tiene que estar esto, por ejemplo, explicado así, tal vez hoja 3, ¿no? Eso es lo más importante del índice, que podamos ubicar de forma rápida y directa lo que son los otros puntos, ¿no? Lo que vienen siendo los puntos que vamos a ir viendo a lo largo del proyecto. No sé por qué no quiere hacer control Z, la verdad. Pero bueno. Listo. Ahora vamos a tener este índice, que es una de las cosas que les voy a pedir en la siguiente hoja. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener punto a punto desglosado. 1, vamos a tener introducción. Vamos a tener como punto 2 objetivos. dentro de los objetivos vamos a tener el punto 2.1 que es el objetivo en general y luego vamos a tener en el 2.2 que es el objetivo objetivos específicos. Listo. Luego, ¿qué vamos a tener como punto 3? Vamos a tener la ingeniería del proyecto. Vamos a tener aquí el 3.1 que va a ser la lista de ítems. Luego vamos a tener lo que viene siendo el 3.2 el análisis de precios unitarios que también lo vamos a conocer como APU. Luego vamos a tener en el punto 3.3 los cómputos métricos. Listo. Vamos a pasar luego con el presupuesto general que es lo que les acabé de explicar. Luego vamos a tener el análisis del proyecto. Eso también aparte les voy a explicar qué cositas más quiero que me hagan un análisis. No simplemente lo que yo les he mostrado lo que tienen como ejemplo ahí. Luego me van a mostrar el diagrama de actividades. Luego me van a mostrar lo que es el cronograma de actividades y aquí es donde vamos a hacer otra variante. Posterior a ello me van a mostrar lo que son los planos. Los planos que supongo que lo va a conseguir el INGE estábamos viendo de un proyecto actual o de un proyecto de grado o de algo por el estilo y como punto nueve les voy a pedir lo que va a ser el archivo MPP que es el formato en el que se encuentra un archivo hecho en Project y también les voy a pedir el blog de notas que es el formato en el que guarda del TOR porque ahí también vamos a ver el cronograma de actividades vamos a ver el diagrama de actividades ¿no? Entonces sería lo más importante y todos los puntos que va con llevar su proyecto porque algunos me estaban preguntando y de qué vamos a hacer qué puntos va a tener qué se va a hacer es todo esto de aquí listo entonces yo por ejemplo todo esto lo puedo a ver veremos esta parte de aquí para guardarlo en un formato en un formato de hoja esto a cuatro no hay carta creo perfecto bueno esto de aquí no se va a poder guardar pero esto lo puedo guardar de alguna forma para que ustedes puedan ver esto es lo que les pediría como total esto sería lo que se les estaría pidiendo y esto aquí por ejemplo lo vamos a guardar en el Paint y esto lo voy a subir mientras tanto tuvieran alguna pregunta alguna consulta respecto a todo lo que se ha hablado todo lo que se ha dicho este sería uno de los puntos más importantes para para que ustedes puedan empezar a no empezar porque también no tienen los datos originales pero ¿cómo le podríamos llamar? parte de la elaboración del proyecto lo acabamos de designar con ustedes y esto enseguida lo voy a subir a esta parte de aquí esto lo vamos a editar vamos a colocar un archivo y ¿dónde está? aquí está listo entonces esto más van a tener para que ustedes sepan qué es lo que van a trabajar aquí tienen las carátulas los nombres de los integrantes se está pidiendo que cada hoja tenga como mínimo estos datos en la parte superior hoja de cálculo y si no tienen hoja de cálculo esta parte de aquí a mano luego en el índice les estoy pidiendo que sea de esta forma que tenga hoja 1 hoja 3 etcétera etcétera cada uno de estos puntos y todos estos son los puntos que van a abarcar yo creo que está bien explicadito lo vamos a guardar y ahora como que otro punto podemos ver otro detalle si ustedes gustan y si es que no van a poder instalar el proyecto o no quieren vamos a les voy a tener que pedir en formato excel pero más o menos como esto de aquí como esto si ustedes no se quieren instalar el proyecto por x motivo no quieren pues me tienen que mandar esto en xlsx en formato excel que sería esto de aquí así explicado de esta forma esto igual lo podemos ver enseguida como hacer vamos a crear una nueva hoja entonces que tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 días que es lo más importante y esta parte de aquí le vamos a dar un formato y le vamos a cambiar el ancho si 10 me está diciendo que es así 4 me imagino que será más o menos cuadradito le bajaremos un poco más le bajaremos a 3 y esto ahora si más o menos se ve cuadradito esto mismo lo vamos a copiar en formato aquí por ejemplo ahora todo esto que va a ser va a ser nuestra semana 1 por ejemplo y aquí están los 7 días que son lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo entonces ya tenemos nuestra primera semana y vamos a ir copiando el mismo formato aquí vamos a colocar un ancho de cuánto habíamos puesto 3 perfecto y esto de aquí vendría a ser ahora nuestra semana 2 luego aquí vamos a tener el número del ítem por ejemplo esto va a ser dentro de esta parte esta parte va a quedar en blanco y este va a ser el ítem entonces si yo voy a colocar aquí estas dos casillas en blanco luego voy a tener el número de ítem 2 3 4 5 6 7 y aquí por ejemplo puedo tener instalación de faenas lo vamos a dar un poquito más de espacio luego puedo tener planteo y trazado luego puedo tener como se podría decir demolición por ejemplo directamente de un muro de adobe por ejemplo entonces pondremos esos tres ítems a esto le vamos a dar una cuadriculación adecuada para que se pueda ver cómodo perfecto y esta línea de aquí la podemos separar por ejemplo dentro de las cuadrículas más bordes esta de aquí la vamos a quitar y vamos a colocar un borde grueso para distinguir entre semana 1 y semana 2 listo entonces ¿cuántos días me puede tardar hacer la instalación de faenas? yo sé que me puede tardar dos días por ejemplo en caso de un proyecto grande entonces lunes y martes de mi semana 1 me va a ocupar esta actividad luego para ese planteo y trazado me puede tomar otro día o incluso yo puedo hacer simultáneamente ese planteo y trazado si no voy a hacer la instalación de faenas entonces yo voy a escoger otro color que puede ser al inicio o a este día porque eso ya es lo que se conoce como holgura que espero que ustedes ya tengan ese concepto y así y listo luego puedo decir que la demolición del muro de adobe va a empezar un día después y este me puede tomar un día entonces así es como pueden ir armando y luego me tienen que explicar aquí que es cada cosa por ejemplo vamos a usar esto aquí entonces si ustedes me pintan y me dicen esto esto significa actividad principal y este otro color de aquí significa actividad simultánea por ejemplo entonces eso es lo que ustedes podrían hacer o así también me lo podrían diagramar siguiendo este ejemplo está casi parecido de esta forma y ustedes me dicen con una leyenda así como está en esta parte y esto es una alternativa para las personas que no quieren instalarse el project pero lo que sí o sí me tienen que mostrar es en el Tora y enseguida lo vamos a ver por ejemplo aquí pueden ver que tenemos el Tora tenemos aquí proyecto de planes o sea planificación de proyectos y aquí podemos encontrar tanto por el PERT como para el CPM y sabemos que el PERT es el que se encarga de este análisis entonces aquí le podemos colocar el título por ejemplo para el ejercicio y le podemos colocar que va a ser para un puente vehicular y le damos enter entonces aquí me dice la primera que puede haber entonces ustedes ya saben que va a haber primero tienen que tener el diagrama primero tienen que tener el diagrama hecho para poder hacer esto entonces aquí por ejemplo me dice del nodo 1 yo voy a ir hasta el nodo 2 ¿cómo se va a llamar la actividad? se va a llamar A entonces aquí por ejemplo vendrían ya los valores para la división entonces le vamos a dar enter luego me dice de que vamos a tener una actividad desde un nodo 2 hasta un nodo 3 y esto va a tener otro símbolo entonces podemos ver luego en esta parte dentro del PERT uy no sé qué error me saltó pero a ver vamos a volver a abrir a ver primero veremos el CPM entonces aquí podemos colocar 1 y aquí está aquí está mejor para ver el CPM lo que nos va a dar es el valor de la ruta crítica el PERT es algo que tal vez no lo vamos a ver tan a detalle me estaba confundiendo lo que vamos a ver es el CPM al menos aquí en el TOA y es lo que les voy a pedir la corriente de un nodo 1 a un nodo 2 por ejemplo y puede tener un símbolo A cuánto va a ser la duración puede ser 4 días eso es algo que nosotros vamos a determinar luego desde un mismo nodo 1 podemos ir a un nodo 3 y esto se va a llamar B y tiene 3 días desde un mismo nodo 1 podemos ir hasta un nodo 4 esto se puede llamar C y va a tener una duración de 5 días luego desde 3 podemos ir a 5 esto se va a llamar D y puede durar 2 días luego podemos ir desde 2 hasta 5 con la actividad E y puede durar 3 días luego vamos a ir desde 3 hasta 5 igual si se fijan esto ya no puede ser asignado vamos a ir desde 3 es porque la que ya está acabando entonces desde 2 hasta vamos a crear una actividad 6 y esta va a ser F que va a durar 2 días entonces aquí le vamos a ir a dar al menú de solución ahora aquí por ejemplo se han encontrado esto porque nos estamos inventando enseguida les voy a mostrar se ha encontrado una solución múltiple en los nodos 4, 5 y 6 entonces de alguna forma tenemos que hacer que todas las actividades acaben o en 4 o en 5 o en 6 entonces vamos a crear una nueva entonces por ejemplo podemos poner 5 entonces esto ya está asignado entonces podemos colocar desde 3 los nodos tan 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 ya han sido asignados en otro de 3 a 5 ya tenemos entonces esto podemos poner de 3 a 4 perfecto ahora si queremos ver el menú de solución entonces múltiples soluciones son 4 y 5 entonces tenemos que encontrar una última salida que pueda ser o 4 o 5 entonces 1 a 2 pam pam esto está acabando en el nodo 4 4 y 5 tenemos que hacer de que haya una última llegada ya sea a 4 o a 5 de 3 a 4 ya tenemos llegada de 1 a 4 de 2 a 5 de 2 a 4 no tenemos llegada entonces esto puede durar 6 días y ahora si le podemos dar el menú de solución a ver porque no está queriendo encontrar 4 o 5 esto está pasando porque nos estamos inventando van a disculpar chicos pero enseguida lo vamos a ir arreglando como podemos hacer llegar a 4 a ver pam pam de 3 está yendo hasta 4 de 3 está yendo a 2 de 1 a 4 nos faltaría hacer a ver vamos a ver esto tiene una duración de 3 de 1 a 4 ya hemos hecho sí está bien entonces de 2 a 4 también ya hemos puesto de 3 a 4 hay pues sí también ya hay al parecer a ver esto podemos colocar como salidas esto no puede ser 4 esto puede ser 2 aquí va a haber un loop seguimos con las soluciones múltiples bueno chicos la verdad es que me está cansando un poquito esto no estoy pudiendo encontrar algo coherente pero lo que se tiene es algo lo vamos a ver ya el día lunes y ya con un ejemplo bien armado bien esquematizado no que me esté viniendo aquí inventar datos lo que se tiene pero en realidad es algo algo similar a lo que se tiene en esta parte de aquí lo que van a tener por ejemplo es la cantidad de duración de días que nos puede tardar pero podemos tener también una holgura de dos aquí y de dos aquí entonces en el Torah podemos mover eso de forma más libre ya van a ver el día lunes que lo podemos acomodar de mejor forma y también se puede colocar por ejemplo si yo quiero que mis actividades estén justas apretadas porque tengo una cantidad de mano de obra indeterminada podemos hacer eso o podemos poner la cantidad de X días las holguras podemos esperar que empiecen pasado dos días si es que vamos a trabajar fines de semana entonces todo eso se puede armar aquí lo que no me está cuadrando ahora es de que me estoy queriendo inventar datos y pues eso no nos va a llevar a nada ya igual comentarles de que ya tienen solamente hasta el día domingo para mandarme sus listas de grupos muchas personas ya me han mandado pero obviamente no es el total de estudiantes que hay ahora intenten ser tres como mínimo cuatro como máximo y en un caso X que pase algo que solamente son dos son cinco porque yo aquí por ejemplo tengo tengo dentro de lo que es la cantidad de estudiantes son 57 entonces si fueran grupos de tres me sobraría uno si fueran grupos de cuatro pues sobrarían dos entonces yo a totalidad incluso de aquí muchos no asisten tal vez no es la cantidad total de estudiantes que hay tal vez muchos no están ni inscritos en el Classroom y bueno eso estaría esperando que hasta el domingo me manden sus grupos y podamos empezar a trabajar ya acorde el lunes con lo que es el diagrama de actividades y el cronograma de actividades y también puedo atender sus dudas más o menos aquí ya tienen las partes que va a tener ahora algo que yo quiero que ustedes hagan al final y es un error común que es lo que les dije aquí en la introducción la introducción se hace al final ya en este tipo de trabajos la introducción siempre se hace al final ¿por qué? porque en la introducción y es un error que también he cometido cuando yo resolví cuando yo hice el proyecto aquí yo en la introducción bien afanoso le coloqué lo que a veces el ingenio nos habla al inicio ¿no? de que en la época de la segunda guerra mundial y todo eso pero esto está mal esto no tiene nada que ver un poco de sentido sí tendrá pero qué es lo que realmente entra en la introducción en la introducción ustedes me tienen que explicar qué es lo que han hecho en todo el proyecto nos hemos basado en los ciertos criterios para un objetivo general y un objetivo específico intentando diagramar en el tiempo más óptimo posible nuestro proyecto y poder hacerlos realidad cuando se esté ejecutando en una obra nos hemos basado en estos principios en estos criterios hemos hecho uso del Torah del Excel del Project hemos sacado cómputos métricos con las revistas en la introducción ustedes me tienen que dar un pantallazo de todo lo que han hecho aquí ¿ya? eso es lo más importante ahora objetivos yendo paso por paso el general es cuál es la idea principal ¿no? cuál es la idea principal de este proyecto de este trabajo es poder culminar en un tiempo óptimo con las adecuaciones necesarias bla 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 etcétera etcétera cada uno tiene su forma de explicar ese es el objetivo general poder culminar el proyecto en un tiempo óptimo en palabras bien pobres ¿y cuáles son los objetivos específicos? son todos los pasos todos los procedimientos todos los métodos metodologías cosas que vamos a hacer para llegar a eso es decir que nos vamos a basar en un listado de ítems vamos a hacer un análisis de precios unitarios vamos a hacer un diagrama de actividades nos vamos a basar en el PERT en el CPM bla 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 todo para llegar a eso eso es lo que se hace dentro de los objetivos específicos qué pasos en qué lógicas en qué metodologías te vas a basar para poder hacer realidad tu objetivo general ya esos son todos los objetivos específicos ahora la ingeniería del proyecto como ya habíamos visto va a ir la lista de ítems la lista de ítems es un Excel en el que tienen que estar por ejemplo vamos a poner lista de ítems y aquí vamos a colocar ítem luego aquí vamos a colocar la unidad todo esto lo vamos a devolver a lo que estaba aquí vamos a colocar ítem unidad y aquí también tiene que estar después vamos a colocar descripción y también aquí vamos a colocar el número del ítem entonces aquí va a ser el puede ser el ítem 1, 2, 3, 4 el que vaya a tener aquí puede ser el ítem bla, bla, bla lo que sea qué unidad tiene hay algunas unidades que son globales pies cuadrados metros cuadrados etcétera etcétera todas esas unidades me lo tienen que mantener en sistema internacional unos pueden ser por pieza otros pueden ser global porque estos no tienen una unidad predefinida piezas generalmente es la unidad para clavos para cosas que se pueden contar con la mano pero vamos a tener metro cuadrado etcétera etcétera vamos a tener metro lineal por ejemplo etcétera luego la descripción es algo que va por lo general ¿no? acompañado cuando se necesita tal vez ser más específico ¿no? por ejemplo aquí vamos a tener instalación de faenas y aquí vamos a explicar de que aparte de una instalación de faenas también será un almacén algo así por ejemplo no detallar porque pueden decir hay faenas pero no hay un almacén ah pero en la descripción me están diciendo de que la faena cuenta también como un almacén entonces perfecto entonces si se ve la necesidad de dar una explicación de este estilo pues se hace si no se deja así y tiene que coincidir el número de ítem de la lista con el app lo que hemos visto hace un momento ¿no? o sea si en mi lista de ítems por ejemplo mi ítem número 5 es qué sé yo excavación si mi ítem número 5 es excavación pues en el app que me van a mostrar tiene que ser aquí número de ítem tiene que ser el 5 tiene que coincidir yo voy a grabar un ítem aquí aleatorio y voy a ver si coincide si no coincide es no sé qué ha pasado se han coteado o no le han dado mucha importancia o algo pero van a ser puntos en contra tiene que coincidir tiene que ser exactamente el mismo no es algo muy complicado pero muchos se complican se ponen nerviosos no sé no es muy complicado pero es una forma de verificar que todo está cuadrando exacto y eso ahora el otro punto no la lista de ítems los app ya hemos visto cómo se hace los cómputos métricos también ya les explico cómo se hace les he explicado de que el presupuesto es la multiplicación de qué de lo que viene siendo tu app o sea el valor que sacas por lo que viene siendo el computométrico es el app por el computométrico y eso te va a dar un valor directamente en bolivianos después tienes el análisis del proyecto que esto lo vamos a ir viendo con Corde Pasemos Clases el diagrama de actividades que ustedes ya tengan la duración de los días ya tengan los rendimientos y todo eso van a poder hacer este diagrama de aquí una vez ya tengan los días las duraciones y todo tienen que hacer este diagrama exactamente no exactamente igual pero así tienen que hacer con los techitos las casitas y las holguras y todo eso y ver aquí cuál es la ruta crítica la que nos va a dar el total de 13 días por ejemplo en este caso entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer después tienen lo que es el cronograma de actividades que es simplemente traducir este diagrama en un cronograma que es pasar de esto a esto luego tenemos los planos que los planos supongo que los vamos a ir consiguiendo con el inge de algún proyecto de grado y el archivo mpp que justamente les estaba diciendo y aquí lo vamos a colocar o excel a los que no quieren hacer en project y el blog de notas del tora que va a guardar entonces esos dos archivos no cuentan como corridas pero necesito esos dos archivos sí o sí el que están haciendo en excel o en project y el del tora eso para garantizar de que a estas alturas no les tendría que estar pidiendo que se instalen en tora porque ya es algo que hemos manejado desde inicios de clase y eso sería chicos todo lo que podríamos avanzar por el día de hoy les pediría que ya se estén familiarizando un poco con lo que es la construcción de un puente vehicular por ejemplo no sé cómo vamos a no sé cómo serán los planos pero desde una vista general siempre van a tener una losa que es esta la que tal vez va a ser sobre la que va a estar la carpeta asfáltica que va a ser esta de aquí y aparte tenemos una losa de acceso ¿verdad? tenemos una losa de acceso aquí y una losa de salida por ejemplo este otro lado y esta pequeña partecita de aquí pueden ser las juntas dilatadoras ¿verdad? porque ustedes se han debido dar cuenta siempre en la intersección entre camino y camino ustedes están yendo por una calle que por ejemplo es aquí y justo aquí va a empezar lo que es el puente van a ver algo así como un ribete plateado que justamente es la separación que hay entre la losa de acceso y el inicio del puente y esta es la junta dilatadora ¿no? porque ustedes saben que con altas temperaturas todo tiene un coeficiente de dilatación térmica entonces esto se puede expandir y está diseñado tanto como para dilatación tanto en favor del calor como del frío ¿no? que en frío se contrae pero eso es algo más difícil que ocurra que una dilatación por una temperatura alta después puede ser que vayamos a tener lo que son los estribos sobre los que se van apoyando nuestro nuestro puente que puede ser algo así estos pueden ser nuestros estribos tal vez esto puede ser de esta forma algo así por el estilo por ejemplo lo mismo para este otro lado algo así por ejemplo no es algo así esto de aquí lo quisiera juntar con esto perfecto bueno algo así ¿no? y aquí van a tener dependiendo de la longitud del puente pues también se tiene otro apoyo aquí después se va a tener lo que son los muros de pantalla que ya salen a 45 grados vamos a tener un montón de cosas que también vamos a ir aprendiendo y nos van a servir para lo largo de nuestra carrera ¿no? entonces como para ponerse al tanto al día igual luego vamos a tener lo que son los cordones aquí de seguridad vial aquí vamos a tener luego las galletitas o los asientos digamos para los para lo que vienen siendo las las apoyaderas de los estribos vamos a tener tal vez una una fundación una loza de fundación luego vamos a tener aquí los diafragmas que es algo que es muy importante en la elaboración de un puente los diafragmas no sé si vayamos a tener dependiendo de la longitud y más o menos todos esos apartados no sabemos si van a ser de vigas de hormigón presforzado o pretensado que van a ser prefabricados porque lo que se hace tal vez en obra es llegar al lugar colocar esto en unos moldes ¿no? más o menos de este estilo dependiendo de la forma que vaya a tener nuestro nuestra viga por ejemplo y lo que se hace es luego vaciar ¿no? aquí aquí lo que se hace es vaciar la mezcla con todo lo que se tiene y mientras nosotros vayamos haciendo todos los otros trabajos preliminares pues esto va a ir secando y está listo para colocarse luego vamos a colocar la colocación de vigas con grúas hay un montón de formas para hacer algo por este estilo ¿no? entonces eso sería más o menos lo que podremos avanzar por el día de hoy más o menos un flash ¿no? a todo lo que vamos a ver a partir de ahora ahora las clases de lunes para el grupo van a ser las mismas que para el lunes en la tarde y también el martes van a ser las mismas con la intención de que podamos ver todos en sus horarios donde más se sienten cómodos lo mismo ¿no? vamos a explicar detalle a detalle vamos a ver ejercicios para resolver tanto en el Torah y también lo vamos a ver en el Project entonces así es como vamos a ir trabajando a partir de ahora ya estamos en la recta final del semestre si no me equivoco el semestre acaba por el 15 de enero creo creo que sí creo que acaba aquí el semestre no estoy muy seguro y si se fijan pues nos queda un poquito más de un mes ¿no? entonces esto por ejemplo yo creo que se entregará en justamente ese mes no sé cuánto tiempo será pero si trabajamos con CORDE digamos al tiempo que se nos da eso ya lo van a ver con el INGE pues ya vamos a ver qué tiempo tenemos ¿no? y vamos a ver si aceleramos vamos con calma despacio vemos casos extras lo que sea otra cosa que me estaban preguntando era acerca de la ponderación me estaban diciendo para el segundo parcial para el segundo parcial va a valer esta nota pues casi siempre acostumbramos que así sea ¿no? en esta primera parte va a entrar su examen que va a ser de segundo parcial esto por ejemplo puede tener una ponderación aquí van a estar las tareas y prácticas del INGE este igual siempre les da no sé cuántas les habrá dado en este segundo parcial y vamos a tener lo que es el proyecto ¿no? ahora el proyecto yo lo voy a evaluar sobre 100 y ya el INGE ve qué porcentaje dar yo siempre les voy a evaluar sobre 100 ahora en el examen el examen puede llegar a valer hasta 60% esto puede valer 10 y esto puede valer 20% o puede que esto valga 50 esto valga 30 y esto valga 20 o puede ser 50 40 10 eso ya ve el INGE eso pregúntenle ustedes INGE ¿cuál va a ser la ponderación? y él va a hacer algo semejante a esto y les va a preguntar ¿están de acuerdo? o quieren cambiar quieren decir algo y ahí el INGE siempre les va a escuchar y les va a preguntar no tengan miedo si tal vez les pone 30 o 20 o muy bajo aquí díganle INGE un poquito más por favor no sé si podemos hacer valer algo así ya entonces dependiendo de eso es como se va a evaluar esta nota de segundo parcial yo no tengo a cabalidad cuánto va a ser el porcentaje pero ustedes le pueden preguntar el día de mañana o si no el día martes yo no sé si el INGE también pasará mañana más seguro que sí me dijo que solo se iba a ausentar por hoy día y pues sea el caso vamos a estar hablando no me dicen qué es lo que les ha dicho el INGE yo igual les voy a preguntar el día martes eso sería todo por el día de hoy chicos muchas gracias por asistir a la clase ya saben que hasta el domingo me tienen que mandar sus listas con los grupos que sea de 3 a 4 preferentemente y en un caso extra de que no puedan tal vez ser 3 o quieran hacer solitos por X motivo me tienen que dar una explicación y si tal vez son 5 porque tienen un amigo más muy difícil lo veo pero intenten separarse en dos grupos de 3 consigan uno más y trabajen en dos grupos de 3 por ejemplo algo por el estilo pero ya saben soy flexible en ese aspecto si ustedes me dan una buena justificación yo siempre les voy a entender y no tienen ninguna duda ninguna otra pregunta eso sería todo por la clase del día de hoy la grabación tal vez hasta el minuto 7 esté un poco mal porque le cambié desde solución solo para explicarles el project pero el resto de la grabación debería estar bien yo también esta grabación lo voy a subir lo más antes posible al drive y lo voy a colocar en las clases grabadas para el segundo parcial para que así ustedes puedan tener siempre a disposición el material hoy era un día en el que pasan con el INGE entonces espero que aquí esté la mayoría de los estudiantes de todas formas se va a subir la grabación eso sería todo chicos muchas gracias cualquier pregunta ya saben me dicen hasta luego